Construido en el vacío es el título del ciclo de conferencias sobre arquitectura española contemporánea organizado por el Instituto Cervantes de Berlín. Tras las intervenciones de Rafael Moneo y Víctor López Cotelo, el ciclo continuó con las de Enrique Sobejano y Juan Miró. Una filosofía que parte de dos conceptos metafóricos, uno que apunta hacia afuera... La ventana, porque en cierto modo esta ventana representada por Dalí, que todos conocemos, representa ese primer marco, ese cuadro a través del cual miramos el exterior. Y otro que lo hace hacia adentro. El espejo, desde luego, porque el espejo es el reflejo de nosotros mismos, por lo tanto atañe a nuestro mundo interior. Es la manera que tiene Enrique Sobejano de entender la arquitectura. Algunos de sus proyectos más famosos son museos en Valladolid, Las Palmas, Moritzburg, Obras... De algún modo parten casi de ese origen de establecer un marco a través del cual nos enfrentamos hacia el exterior. Algo que es, desde luego, perceptible, seguro, en muy diferentes obras, pero también tiene otra lectura desde el interior, cómo desde el interior se transforma el modo en que el edificio se enfrenta a un paisaje. Unos días después, Juan Miró mostró a través de sus obras en qué consiste construir en y con la naturaleza. El primer proyecto es un proyecto que está muy ligado a la idea de Richard Mayer, la esperanza de que un paisaje de gran belleza puede mejorar con la presencia humana. Sus puentes y construcciones en Estados Unidos toman referentes bien distintos, que nacen tanto de la pureza de la arquitectura indígena inca como de la perfección compulsiva y las líneas contrastadas de la Grecia Antigua. Aquí, además de leer ese contraste y esa arquitectura de una pureza y de una sencillez tremenda que se lee en el contraste, estamos leyendo también la idea del paisaje americano como algo que se conquista casi como individualmente, la idea del pionero. Una colección de experiencias recogidas por todo el mundo que abordan aspectos cruciales para la arquitectura contemporánea y, en definitiva, para nuestra relación con el entorno. ¡Suscríbete al canal!